La temperatura en Lima a 17 grados, Piura 26, Tacna 14 grados, 5 de la tarde con un minuto. Un equipo de la Zunafil llegó hasta la unidad minera Yaoricoch en la provincia limeña de Yaoyos para realizar un mega operativo de fiscalización en el sector minero. De esta manera, la Zunafil continúa con las investigaciones que se iniciaron apenas se tuvo conocimiento de la muerte de tres trabajadores a causa de un derrumbe ocurrido en el interior de la mina. En estos momentos tenemos información en vivo desde San Juan de Lurigancho con Harold Chávez. Radio Harold, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariana. Así es, información en vivo desde la avenida Canto Grande. Tras dos días de escasez del gas licuado de petróleo, el surtidor del combustible en diversos grifos de San Juan de Lurigancho ya pueden abastecer GLP a los vehículos. Tal el caso de los grifos de la avenida Canto Grande, donde los camiones que traen el combustible habrían llegado a horas de la mañana facilitando la búsqueda del conductor, quienes desde hace dos días formaban largas colas a la espera de abastecer su automóvil o, en este caso, sus mototaxis. Sin embargo, ahora su preocupación continúa, apuesto que el precio varía en diferentes grifos, llegando a costar hasta 10.50 por galón. Escuchemos. Sí, acabo de encontrar, pero está caro todavía, 10 soles. Ante ayer tuvo 12, ayer 11 y el día 10. ¿Desde cuándo usted estaba realizando esta búsqueda? Porque el día de ayer todavía se encontraba en este abastecimiento. Sí, justamente vengo realmente ahorita de cerca de Lima. Estaba 11, en la avenida Católica, con Andahuaylas. Ahora, esto también está causando malestar en los conductores porque el precio se ha incrementado debido a la escasez del GLP. Sí, demasiado, amigo, porque estaba 7.88, 7.80. De noche a la mañana subió a 12 soles, me sorprendí yo mismo. Para muchos grifos tampoco regularizan su precio. Sí, lo siguen y mire, ve, está ahorita, mire, ve, usted mismo ve, 9.99, 10 soles, sinceramente, y es demasiado caro. Ahora, ¿eso de qué manera usted le afecta como herramienta de trabajo a su vehículo? Económicamente, porque mire, ve, yo echaba 50 soles, llenaba mi tanque. Ahora he hecho 50 soles, la mitad de tanque. Es injusto lo que nos hacen. Ahora, ¿esto para cuánto tiempo le dura? Esto nada, bueno, yo recorro para 100, 120 de recorrido. Nada más. Bien, Mariana, los conductores de diversos distritos siguen realizando la búsqueda del combustible, pero esta vez para encontrar a un precio cómodo, puesto que en primera estancia, antes del desabastecimiento en la capital, los grifos tenían en carterera a 7.65 por galón. A estas horas de la tarde no bajan los 9.99. Asimismo, los trabajadores nos comentan que el combustible ya se está terminando a raíz de la cantidad de vehículos que llegaron para abastecerse. Sin embargo, también comentarte, Mariana, hay que resaltar que en la avenida Próceres de San Juan de Lurigancho, algunos grifos continúan a la espera del gas licuado de petróleo, puesto que sus proveedores indicaron que para horas de la tarde estaría llegando. Esa es la información que mantenemos a estas horas, informó Harold Chávez para los 95.5 en Lima. Exitosa la voz de los que no tienen voz. En otras noticias efectivos de la sección de capturas de la Policía Judicial de Lima, detuvieron a un sujeto que se encontraba con requisitoria vigente por el delito de feminicidio contra una menor de edad. El sujeto se encontraba en el programa de recompensas Los Más Buscados del Ministerio del Interior. En el ámbito regional estamos conectados hasta Barranca con Elvis González. Contigo, Elvis, te escuchamos. Gracias, Mariana. Muy buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Barranca. Dictan seis meses de prisión preventiva para el gatillero de Pativilca. El primer juzgado de investigación preparatoria de Barranca declaró fundada la medida de prisión preventiva por seis meses para Diego Alonso Bonifacio Sánchez, denominado el gatillero de Pativilca. El fiscal Erick González Venturo corroboró todos los elementos de convicción suficientes para lograr el internamiento sujeto al penal San Judas Tadeo de Cuarquín, de la ciudad de Huacho. Bonifacio Sánchez fue intervenido por la policía de la comisaría de Pativilca tras robar un celular con un arma de fuego en el sector de Nuevo Chimbote, el porvenir del distrito de Pativilca. A pesar de tener todas las pruebas necesarias de los dos delitos cometidos por este sujeto, el juez Chelén Cotrina sólo optó en darle prisión preventiva por tenencia ilegal de arma de fuego. Para exitosa Perú, informó Elvis González en Barranca 100.7 de la AFM, exitosa la voz de los que no tienen voz 5 de la tarde con 6 minutos, tú estás en exitosa 95.5 de la AFM en Lima, continuamos en los exitosos del humor.